Luzero de la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Si mi terencia es el monte y mi pecho un cimarrón Como no quieres que cante, como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi terencia es el monte y la flor de Araguané Como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver Como no quieres que suene, como no quieres que suene con el sol de los venados Luzero de la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va De repente, como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería Tu alegría, tu alegría me llenó completamente Que milagro fue vida mía Que manera tienes de amar De repente, me moría por seguirte a la corriente Por la noche, por el día Te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente Caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Como si fuera brujería Tu alegría me llenó completamente De repente, que milagro fue vida mía Que manera tienes de amar De repente, me moría por seguirte a la corriente Por la noche, por el día Te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente Caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Mira, mira Tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llegó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor 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 Luna de los maizales Sombra de la raíz Duerme cochinillo Duerme cochinillo Flor de mi maiz Flor de mi maiz Flor de mi maiz Luna en las quebradas Cuidadas Ay, no por allá Que este niño quiere Ver a su papá Ver a su papá Ver a su papá Amén. 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 Me llevan a donde yo quiera sin pedirme nada, solo mi amistad Me pasean por valles que aún hoy conservan su serenidad Me presentan amigos muy viejos que nunca supe valorar Y soñando mis sueños me llevan por la vida tarareando Soñadora feliz yo soy Y soñando mis sueños me llevan por la vida tarareando Soñadora feliz yo soy Soñadora feliz yo soy Y soñando mis sueños me llevan por la vida tarareando Soñadora feliz yo soy Ver la luz, crecer el sol, ver otro día más en nuestra vida Quizás sea triste comparar ayer y hoy Ver más allá sin encajar eso es lo triste Lo que hemos hecho y lo que haremos después Ya otros lo han hecho mil años atrás Y hoy lo ignoramos Nacer, crecer, jugar, pecar Todo es normal en nuestra vida Y no es tan triste El querer jugar, soñar, pecar Y no poder Y no poder Eso es lo triste Si no pudimos ¿Qué le vamos a hacer? Nos queda algún tiempo Vivamos en él Dejemos a otros Vivir, pensar Verdad Aunque es difícil Pasa muy veloz 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 El tiempo Tratar de encajar En el presente es la felicidad Verdad 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 es la felicidad Verdad 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 Titans Lo que hemos hecho y lo que haremos Después ya otros lo han hecho mil años atrás y hoy lo ignoramos Nacer, crecer, jugar, pecar, todo es normal en nuestra vida Y no es tan triste el querer jugar, soñar, pecar y no poder Eso es lo triste, si no pudimos que le vamos a hacer Nos queda algún tiempo, vivamos en él Dejemos a otros vivir, pensar, aunque es difícil pasa muy veloz Veloz el tiempo, tratar de encajar, en el presente es la felicidad Verdad, verdad, verdad es la felicidad Ya viene el pescador con su terraya Me cierra una canción entre sus mallas Ya viene el pescador con un anzuelo Al hombro la marusa, su mirada en el cielo Desenrolla el guarán de su madero Se coloca el cogullo de sombrero E insarta la tarnada y silencioso De moverse el aguaje en el medio del pozo De pronto en su cordel pulsa el retoso Comienza a picar el pez mañoso El agua se revuelve en la tarama Y endereza el anzuelo en la cachama Ya se va el pescador, ya se va Ya se va el pescador, ya se va Triste su corazón sin su cantar Ya se va el pescador, ya se va Con sus dedos sangrando de alar Ya se va el pescador, ya se va Triste su corazón sin su cantar Ya se va el pescador, ya se va Nada me queda ya, ahora sé la verdad Todo fue mi fantasía Sé que quien tenga fe real, ave de oro Tendrá felicidad al fin Nada me queda ya, ahora sé la verdad Todo fue mi fantasía Sé que quien tenga fe real, ave de oro Tendrá felicidad al fin Toma el trigo en mis manos que ofrecen Mi cosecha de amor para ti Y en la luz de mis ojos descubre Que ya nuestro mundo regresa Cantos que se leen en la calle El milagro que siempre existió Es la voz del tiempo repitiendo La más tierna, la más tierna y humana lección Nada me queda ya, ahora sé la verdad Todo fue mi fantasía Sé que quien tenga fe real, ave de oro Tendrá felicidad al fin Nada me queda ya, ahora sé la verdad Todo fue mi fantasía Sé que quien tenga fe real, ave de oro Y ahora tendrá felicidad al fin Más allá de la ternura Donde vive la tristeza Entendemos que las cosas nunca son Como se piensan que los mares tienen fondo Y la vida no es eterna Que la angustia es compañera Casi amiga de la gente Que la soledad se encuentra En la esquina de la espera Más allá de mucho tiempo Donde viven Nunca y siempre Más allá de todo esto Viven las cosas pequeñas Ilusiones renovadas Ilusiones renovadas Que van formando cadenas Respirar el mismo aire Pensar bajo el mismo cielo Andar por las mismas calles Aunque no nos encontremos Saber que ayer es recuerdo Y que mañana es un sueño Que el amor es un velero Que navega cuando hay viento Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas No es que brillan, no es que brillan Es que así se besan ellas, es que así se besan ellas Si una nube vierte perdas no es que llora es que sube Si una nube vierte perdas no es que llora es que sube Es que sube y en el aire siente el beso de otra nube Siente y fijo la mirada con ternura y embeleso Siente y fijo la mirada con ternura y embeleso No es que miro, no es que miro Es que mi alma te da un beso Es que mi alma te da un beso No es que mi alma te da un beso No es que brillan, no es que brillan Es que así se besan ellas Y es que así se besan ellas Tanto hasta que al fin Voy conociendo más de mí Ya no hay cielo gris Encontré mi verdad Y llueve Él logra descubrir Que nuestro mundo es cristal Y la felicidad Se oculta por doquier Y llueve Todavía Y llueve Todavía Una flor Una flor Donde estoy Una flor Una flor Donde estoy Una flor Ya no quiero pensar Sin razón Soy feliz Creo en mí Encontré Mi verdad Mi canción Mi lugar ¿Para qué protestar? Soy feliz Ya no hay cielo gris Encontré mi verdad Aunque llueve Todavía Y llueve Todavía 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 Una flor Una flor Donde estoy Una flor Donde estoy Te enamor Del amor El amor Un cándil Y llueve Libertad Ya no quiero pensar Sin razón Soy feliz O sea que yo Creo en mí Encontré Mi verdad Mi canción Mi canción Mi lugar, para qué protestar, soy feliz Ya no hay cielo gris, encontré mi verdad Aunque llueve todavía Y llueve todavía Y llueve todavía Rayos comienzan a abrir los senderos Para escaparse Tú y yo de la mano Vamos caminando, soñando despiertos Esta vez te estaré sintiendo hasta el final Solo los héroes irán rodeándonos de luz Y las noches serán graciosas Fuentes de luz Entre sombras de colores Amándonos Una luciérnaga Relampagueando Gira en la niebla Tu rostro sereno Suaviza la brisa Se acerca el momento Esta vez te estaré sintiendo hasta el final Solo los luceros irán rodeándonos de luz Y las flores con su perfume Se embriagarán Y llorará el rocío Felicidad Rayos comienzan Abrir los senderos Para filtrarse Van despertando En abaniquitos Como mariposas Tú y yo de la mano Vamos caminando Soñando despiertos